Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Muy buenas simmers y bienvenidos a este especial sobre cómo poner archivos sin pack 3 en archivos package. Bien, a mí me gusta, por ejemplo, cuando me descargo un pack, por ejemplo, esto que es un pack que te viene el sofá, la mesa, la silla, que te viene todo. Pues me gusta saber lo que instalo, saber que si de algún error me resulta fácil desinstalarlo y me gusta que solamente me ocupe un solo archivo. En vez de que te vengan 10, por ejemplo, uno de cada cosa, esté todo compacto en uno. Por lo tanto, lo que hago es pasarlo de sin pack 3 a archivo package y de ahí lo copilo todo para que se quede en un solo archivo. Y en este vídeo os voy a enseñar a cómo lo hago. Mucha gente dice, bueno Edu, pero si, por ejemplo, los package hacen el juego más lento. Pues sí, hacen el juego más lento, pero no es lo mismo tener 10.000 descargas que tener 6 y en esas 6 estar metidas las 10.000. Y para que me entendáis mejor os lo voy a enseñar para que lo veáis vosotros mejor. Vamos a ir a mods, vamos a ir a package, ¿vale? Y aquí veis que tenemos 7 elementos, ¿vale? Accesorios, mods, objetos, package, pelos, ropa y texturas, ¿vale? Os voy a enseñar aquí, voy a ver cómo os lo puedo enseñar. Aquí, por ejemplo, tengo yo dos carpetas, una hecha, ¿vale? Vamos a buscar pelos, ¿vale? Pues pelos, sims, aquí. ¿Veis? Todos estos pelos los he comprimido, los he puesto en un solo package. Y ahora pasa a ser este solo. Ya no tenemos 17. Por ejemplo, en mods, ¿vale? Tengo 35. Pues todos los he copilado y solamente tengo uno. Por eso me refiero a que no porque PS5 o porque PS88 hace el juego más lento que si estuvieran todos sueltos. No. Por lo tanto, a mí me gusta copilarlo, ¿vale? Porque a la hora de desinstalarlo también me resulta más fácil saber que, bueno, pues no me gustan el pack de peinados. Pues lo borro, ¿vale? Entonces yo, indagando, indagando, por páginas que me gustan, he dado con este salón que me gusta mucho y lo quiero descargar para mi juego, ¿vale? Aquí pone que es un completo salón de tonos beige y materiales modernos con muebles minimalistas, enlacado blanco, mesitas, sofás y alfombras con paredes de piedra, ¿vale? A mí me gusta, entonces yo me lo voy a descargar, vamos a irnos aquí, vamos a irnos aquí, aquí se nos descargará, a ver si se nos descarga, bien. Y aquí tenemos el archivo y lo vamos a extraer en el escritorio. Yo le voy a decir a que no porque ya lo tengo, ¿vale? Vamos a irnos aquí, aquí lo tengo, vamos a abrirlo. Aquí está todo, son 18 elementos, 17 menos este, ¿vale? 17 en total y lo que voy a hacer es ponerlos ahora mismo, pasarlos a un archivo package, ¿vale? Para eso necesitaremos este programa, ¿vale? Que es el Multisims 3 Pack Extractor v Delphi, pero yo os lo voy a dejar todo en la cajita de información, os voy a pasar los links de las páginas en las que se puede descargar, ¿vale? Aquí vamos a buscar esta carpeta, se llama Modern Living, aquí, Modern Living, lo vamos a extraer también en el escritorio en Modern Living, aquí, aceptar y vamos a extraerlo, ¿veis? pues ya está, ¿veis? todo está con los, vamos a eliminar estos, eliminar, 17, vale. Pues ya tenemos los archivos en formato package, ¿vale? Ahora vamos a comprobar de que esté todo correcto y que no haya ninguna descarga que esté mal, ¿vale? Por lo tanto vamos a irnos a Scan, vamos a buscar esta carpeta, Modern Living, aceptar y vemos que todo está perfectamente, no hay nada en rojo, ¿vale? Si estuviera en rojo es que es un archivo que está mal y aquí podemos ver las cositas que te vienen, ¿vale? Voy a minimizarlo y ahora es muy importante, sin este programa no podéis hacer nada y quedaos bien con el nombre S3P, ¿vale? lo hay para 64 bits y para 32 creo que es, ¿vale? Pues muy fácil aquí, simplemente le doy a Fill, le doy a Nuevo, en Resource le doy a Import, From Package y busco, 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 busco en el escritorio, busco esta carpeta que es donde la tenemos, Modern Living ¿Veis? pues lo voy a seleccionar todo y voy a abrirlo, le voy a dar a Importar y muy importante, ¿vale? le damos a No Vale, se está cargando, ¿veis? Se está cargando todo Uno por uno, vale Ahora vamos a ponerlo por aquí, creo que es Vale, está todo correcto Vale, sí, es que muchas veces que aquí, por ejemplo, esto te viene así, tachado, ¿vale? Pero no, si no te viene nada tachado, dejarlo tal y como está, no vaya a ser que fastidies algo, ¿vale? Mira, ¿veis? aquí están, vamos a hacer así, vamos a subir, ¿veis? aquí están, ¿veis? XML, ¿vale? Si por ejemplo están estos eliminados y aquí hay uno con el mismo que no está eliminado, que no está tachado Por ejemplo, vamos a hacer así, ¿vale? Este está tachado, este no, ¿vale? Pues lo que hacemos es tacharlo, ¿vale? Es porque viene de unos objetos secundarios, ¿vale? Pero solamente esos No hagáis más porque podéis fastidiarlo todo Mirad, ¿veis? aquí queda otro Vamos a hacerlo así Bien, pues una vez esté esto así Le cogemos, le damos aquí Le damos a Save As Vamos a ponerle el nombre de Mother Mother Living Living Vamos a poner que viene de Todos Sims Para saber yo también de dónde viene Todos Sims A ver dónde lo tenemos, dónde estamos Aquí Vale, vamos a poner aquí Todos Sims Bien, vamos a darle a Guardar Se está guardando todo, creo que ya está, ¿vale? Hay veces que depende si son muchos objetos Puede tardar un poquito más, ¿vale? Pues si nos vamos aquí Ya tenemos Aquí El archivo Package Que es Mother Living Que pesa un 3,51 Y está todo esto Que es lo mismo Mira, incluso es más pequeñito Todo esto está metido en este archivo ¿Vale? Esto lo podemos eliminar Y esto que es de Mother Living Mother Living Perdón Pues ya está Lo vamos a cortar A copiar No Lo vamos a cortar Nos vamos a nuestra carpeta Package Bueno, a nuestra carpeta Electronic Arts Los Sims 3 Mods Package Y aquí le damos a Pegar Ah, vale Tenemos esto abierto Vamos a darle a Nuevo ¿Vale? Vamos a intentar de nuevo Vale, ya está Pues ya tenemos aquí nuestra carpeta No es lo mismo poner 17 elementos Que poner uno Ahora cuando entremos al juego Pues ya tenemos nuestros nuevos objetos Ahí metidos ¿Vale? Si da algún error Pues simplemente le damos a Eliminar Y ya está ¿Vale? De todas formas voy a poner en la cajita de información La carpeta Mods Y las páginas para descargar Tanto Tanto El Sims 3 Darkbar Como el S3P Como el Multisims 3 Pack Extractor ¿Vale? Pues espero que os haya servido como ayuda A mi me ha ayudado Mucho a la hora de De comprimir Package Y que el juego no me vaya tan lento Ni que se me trabe tanto Por lo tanto Espero que os haya ayudado Muchas gracias por ver mi vídeo Por compartirlo Por comentarlo Soy EdoritoSin01 Nos vemos en la siguiente Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!